¡Suscríbete al canal! Yo, Iván Jiménez, algo así. Tiene que ser dominicano, yo creo. Pero el temito está haciendo una bulla. Y el tema se llama No me voy a callar. Y si no me quitan este micrófono, no me callo. En las montañas vamos a gritar Que Él es la vida, Él es la verdad Entre los fallos de la oscuridad Estas palabras voy a declarar Jesucristo Es la esperanza Es la respuesta Él es la cura No me voy a callar No voy a caminar No voy a caminar No voy a caminar Y nada no se te da No me voy a callar No voy a caminar No voy a caminar Y no voy a caminar Y no voy a caminar 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 Un tartamudo te lo va a cantar Jesucristo Es la esperanza Es la respuesta Él es la cura No me voy a callar No voy a callar Mi luz voy a brillar Nada nos entregar No me voy a callar No voy a callar Mi luz voy a brillar Nada nos entregar Romane Dios 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 скорее No me voy a callar No voy a caminar Mi luz voy a brillar Nada nos detendrá No me voy a callar No voy a caminar Mi luz brilla Mi luz voy a brillar Nada nos detendrá No voy a brillar No voy a brillar Lo sans hell No voy a langu Ethan Lo sans mamar No voy a brillar Le bezur vin ¡Suscríbete al canal!